La vende lejos y todos saben, ella enamora y no es un juego Yo me le acerco hasta que arde, pero no quiero pasamiento Y notizante y fascinante, es su mirada y su actitud Encima ella le gusta el baile, y completita la quiero pa' mi Es que es esta noche que nos vamos a encontrar, es que es esta noche que nos vamos a olvidar Solo es una noche y nada más, quiero estar contigo, eso y nada más No quiero casarme, no quiero, no, no quiero contratos ni firmas, no No quiero encontrarte en mi habitación, yo cero reproches ni obligaciones No quiero casarme, no quiero, no, no quiero contratos ni firmas, no No quiero encontrarte en mi habitación, yo cero reproches ni obligaciones Es que es esta noche que nos vamos a encontrar, es que es esta noche que nos vamos a olvidar Solo es una noche y nada más, no, 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 no quiero contratos ni firmas, no No quiero encontrarte en mi habitación, yo cero reproches ni obligaciones Muchachos ¡Esto es lula! ¡Claro que sí! ¡Rico! ¡Esto es lula! ¡Bueno! ¡Esto es lula! ¡Eso! ¡Esto es lula! ¡Esto es lula! ¡Vamos viejo lobo! ¡Rico! ¡Esto es lula! ¡Tupa! ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? ¡Esto es lula! ¡Esto es lula! Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste como una despedida Un mensaje que encontré sobre mi almohada y me decías que ya nunca volverías Recuerdo que salí bajo la lluvia y caminando como un niño iba llorando Mis lágrimas brotaban como un río desesperado como un loco abandonado ¡No! ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? ¿Quién vivirá aquellos momentos los que estuvimos piel con piel? ¿Quién? 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 ¡Quién! Y despertás de mañana pensando en él En sus ojos, su cuerpo y su piel En sus labios como fuego Y no hay nada, nada en tu alma sin él Y te lleva hasta el cielo cada vez Cada vez que te besa Estás enamorada toda, toda, toda de él Estás enamorada y tu alma lo quiere tener Estás enamorada toda, toda, toda de él Ha golpeado tu puerta Y el amor te ha llegado con él ¡Aquí va! ¡Eso! Levantando la palma, ¡eh, eh! Levantando la palma, ¡eh, eh, 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 eh! No pretendo cambiar las cosas Y me invito a notas peligrosas Yo no vendo filosofías Y cocino ideologías Solo traigo mi tiempo Delicioso y caliente He venido a brincarlo Dejarlo entre la gente Solo traigo mi tiempo Que convierte la noche buena va a bailar ¡Ey, ey, eh, eh! Si vas haciendo el juego Es la magia del cuerpo La que vas y cantó el cóctel del deseo Esta noche es fiesta Esta noche es buena para amar ¡Ey, ey, eh, eh! Si vas haciendo el juego Es la magia del cuerpo La que vas y cantó el cóctel del deseo Esta noche es fiesta Esta noche es buena para amar ¡Ey, ey, eh, eh! ¡Oh! Soy turalero, soy turalero y solo quiero verte de nuevo Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Yo le voy a dar ahí todo mi cariño Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Que se pare la que se atreva a bailar conmigo Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Qué lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que baila así, que mueve así Que baila así, 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 así Con tu cinturita Con tu cinturita Con tu cinturita Me pongo nervioso Me pongo nervioso Y cuando te neneas Cuando te neneas Me tiene enamorado Ay, enamorado Me tiene enamorado Ay, enamorado Eso Vamos, cinta Lúmero 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 Y en grito